Música Cristiano o León ¿Qué sería en los veinte en Chicago? ¿Quién me habrá colgado en la Inquisición? ¿Qué sería si no hubiera estado hoy junto a vos? ¿Qué sería si mi abuelo italiano no hubiese emigrado? ¿Dónde andaría yo? ¿En qué puerto de Sicilia pescando? ¿Qué surco sembrando? ¿Por quién cantando un gol? ¿Qué sería si hubiera estudiado? ¿Quién se arriesgaría con este doctor? ¿Qué sería si no hubiera estado hoy junto a vos? ¿Qué podría ser sin vos? ¿Qué podría ser? Ni lo imagino ¿Qué podría ser esta canción? Sin pasar su nota por tu oído Y mi sangre por tu corazón Y tu respiración por donde yo respiro ¿Qué sería el amor sin tenerte ahora conmigo? ¿Qué sería si yo hubiera estado vivito y coleando En tiempos de color? ¿Qué sería marino mareado? ¿Qué sería marino mareado? Indio saqueado con su aniquilador ¿Qué sería sobre el mundo plano? ¿Cómo enfrentaría al rey y al dragón? ¿Qué sería si no hubiera estado hoy junto a vos? ¿Qué podría ser sin vos? ¿Qué podría ser? Ni lo imagino ¿Qué podría ser esta canción? Si no estás aquí ¿Cuándo la di? ¿Qué sería sin vos? Esta casa, el tiempo que pasa Sería un castigo ¿Qué sería el amor sin tenerte ahora conmigo?